hola amigos de bikes en todos hoy tenemos el review de star wars de black series captain phasma quicksilver bayron que este es un super moldeado que remoldeado que le hicieron a captain phasma este icónico personaje que según viene a sustituir a lo que sería boafet para las nuevas generaciones pero bueno muy lejano también aparece bien poquito yo creo que era la como que la misma idea que boafet pero pues no como que a mi gusto no no le llegó a boafet todo es más icónico sin embargo esta figura está muy buen amigos trae esta parte del casco bueno entonces vamos a empezar con el empaque pues ya lo conocen viene sin número esta es una exclusiva me parece que de todos los de cánada y en estados señores es de las disney store viene sin número aquí como pueden ver y es el clásico empaque de black series que ustedes ya conocen estas de 6 pulgadas aquí está muy padre esta mono de captain phasma y viene aquí con estas armas viene con su icónico rifle de stone trooper pero aquí en este caso es dorado y trae aquí el bastón pero como acortado aunque me imagino que esto aprieta sin un botón y se abre y vuelve se vuelve este ya el bastón ya más largo viene la versión corta y en la versión larga y el molde está muy bueno amigos vean nada más esta parte del casco está impresionante y se hizo un muy buen trabajo hasbro y a qué me refiero bueno pues se le ve hasta el ojillo miren así como en la película que voltea así de reojo no sé si lo pueden ver en la toma si se ve no aquí se ve el ojo así como la voltea a ver a de vuelta de a ver de reojo a fin se ve el ojo pensé que el casco se removía hubiera estado buenísimo pero no viene pegado al menos lo intenté y dice con fuerza pero no no sé no es no es removible pero vean qué buen detalle del casco casco está padrísimo amigos vale mucho la pena esta figura por este aspecto se ve el 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 impacto así del blaster pero de primera bueno creo que fue una espada no no me acuerdo la película que fue lo que le pega aquí pero fue algo muy fuerte y vean qué bien se ve el detalle es de primera amigos bien da esa sensación de quemado de una como de una explosión como si hubiera explotó algo muy cerca de de la capitana miren qué bien está obviamente también aquí en el pechillo trae también el mismo efecto el molde de aquí para abajo es el mismo molde nada más bien aquí repintado pero viene muy bien todo lo más ya saben ustedes los detalles es una figura de 6 pulgadas de black series ya saben bien súper articulada viene muy bien esta figura muy recomendada y aparte pues tiene un alto nivel de colección de coleccionable porque pues es una figura difícil de conseguir viene con su capa que trae un corte así diagonal muy padre o sea aquí empieza es larga y luego se acorta si lo ven eso se ve muy bien y aquí con su bastón en esta pose se ve súper espectacular este esta captain phasma amigos está muy bien la van quedé muy complacido con esta figura creo que de las mejores que he visto de black series también el arma bueno pues ya la conocen no voy a andar mucho en esto pero es la clásica de un stone trooper aquí está y se puede poner aquí al lado trae aquí para colocarse así y pues de aquí ya la sostiene eh lástima esta si no no hay en donde pensé que se iba a poner aquí atrás o algo así que iba a tener aquí un lugar donde colocarse pero no no le hallé hubiera estado genial que se metiera no pero bueno no no le hallé un lugar donde también aquí medio da la impresión de que tiene un un espacio aquí entre los cinturones pero no no cabe entonces miren aquí en esta parte pensé que iba a poderse meter pero no bueno es una figura muy recomendada amigos está súper bien el molde del casco se pasaron hicieron espectacular esa es la palabra la pintura es de primera obviamente viene en color plata brillante esta captain phasma el bastón se ve muy padre así se lo pueden exhibir así como la estoy y bueno van a estar muy complacidos obviamente es una figura 6 pulgada la escala ya la conoce no tiene caso hondar pero bueno por si hay alguna duda vamos a ponerla contra una stone trooper para que vean aquí está es un poquito más alta porque pues esta phasma como que es una mujer bien grandota ya ven que sale ahí en game of thrones y pues si es un es un mujerón así como para que nos peguemos y pues ya está disponible amigos la tenemos en bikes and toys en ambas sucursales en galerías plaza de las estrellas y en pabellón polanco obviamente compramos un stock muy limitado en star wars somos muy cautelosos por la parte de hasbro por ciertas razones que ya todos conocen es complicado manejar hasbro pero ya aquí la trajimos porque vale mucho la pena este molde si está espectacular y tiene un valor coleccionable así que ya pueden pasar por ella amigos captain phasma battle damage sería hasta la versión de como de daño de batalla muy muy buena figura está espectacular amigos y ya saben en bikes and toys y y y y y Gracias.